Este miércoles, la hermana de la reina máxima de Holanda fue encontrada muerta en su apartamento de Buenos Aires y al parecer se quitó la vida. De acuerdo con el diario argentino La Nación, fue un portavoz del gobierno de los Países Bajos quien hizo la triste revelación. Se presume que fue un suicidio, aseguró. De acuerdo con el diario holandés de Volkskrant, la reina está en shock y devastada por la muerte de su hermana. Reportes indican que Inés sufría depresión y problemas de salud mental. La fallecida es la hermana menor de la soberana de 47 años quien nació en Buenos Aires. Hasta el momento de su muerte trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Los primeros reportes indican que Zorreguieta murió por asfixia como consecuencia de su propio ahorcamiento y según algunos medios locales su madre, Doña María del Carmen Cheruti, fue quien la encontró muerta. Fuentes también indican que padecía anorexia y depresión. Suscríbete a nuestro boletín La fallecida no acudió a las nupcias de su hermana con el entonces príncipe Willem Alexander, celebradas el 22 de febrero del 2002. Sin embargo, Inés y acudió a los bautizos de sus tres sobrinas, las princesas Catarina, Alexia y Ariane. El verano pasado, la reina y su familia viajaron a Buenos Aires para los funerales de su padre, Jorge Horacio Zorreguieta, quien fue secretario de Agricultura durante la dictadura militar del controvertido comandante Jorge Rafael Videla, 1976 a 1981. Zorreguieta falleció a los 89 años tras librar una batalla contra el linfoma de Hodgkin.